Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Atala Sarmiento reapareció en Azteca y podría encabezar este proyecto. Los fans tienen la esperanza de verla conducir este nuevo y esperado programa. La polémica que causó la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, continúa dando de qué hablar, pues aunque ella y Patty Chapoy ya dijeron todo lo que tenían que mencionar al respecto, los fans de La Rubia aún tienen la esperanza de verla en un proyecto de la televisora de la Jusco. Y es que aunque todo parece indicar que Sarmiento ya quedó fuera de Azteca, debido a una fotografía que ella compartió en su cuenta de Instagram para dar gracias totales, a la que fue su casa por más de dos décadas, ahora se especulan nuevos proyectos para ella. Resulta que en las redes sociales de la campaña Vive Sin Drogas, la cual es impulsada por TV Azteca desde los años 90, causó impresión una fotografía en donde la conductora aparece en los pasillos de la televisora, lo cual hace pensar que seguirá trabajando para dicha empresa, pues aparece como vocera o imagen de dicho proyecto. Como si lo anterior no fuera suficiente, en redes sociales algunos fans y medios, han mencionado que Atala podría fungir como conductora de la nueva generación de la academia, misma que ya tiene luz verde, pues quedó confirmada por la propia Chapoy. Cabe mencionar que la idea de ver a Sarmiento a cargo del reality show musical no suena tan descabellado, pues recordemos que Mónica Garza fue conductora de la academia 5, cuando dejó de trabajar en Ventaneando. Suscríbete para más videos.